Amigo, amiga, el día de ayer te conté sobre esta iniciativa del gobierno del gas a precio justo, iniciativa que tenía que llevar a cabo la empresa nacional del petróleo, la ENAP, y que resultó en un fiasco, ¿cierto? Bueno, el mismo gobierno, el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo es evidente que no tuvo éxito, y sobre el requerimiento de Renovación Nacional, de la bancada de Renovación Nacional, para que sea investigado esto por Contraloría, dijo que, bueno, ellos tienen el derecho para hacerlo.